Mi nombre es Catalina Acosta, yo hago parte de Appen. Appen es una plataforma de internet completamente gratis que conecta a cientos de miles de personas con oportunidades digitales. Oportunidades como acceso a educación, a empleo, a crédito para emprender, para trabajar, para sacar a miles de familias adelante. Y me honra mucho liderar este equipo desde hace un poco más de tres años. Y no puedo estar más honrada. En realidad representa la lucha de muchas mujeres que estamos haciendo frente desde lo tecnológico y diciendo, hey, aquí estamos, para apoyar, para construir, para hacer un mejor mañana. Les invito a que voten por Appen porque realmente más personas se enteren que la solución existe, que la solución está ahí puesta para que llevemos transformación a las regiones y eso es lo que realmente a nosotros nos mueve.